Hola a todos y todas. Bueno, hoy estamos aquí en este espacio que he llamado como Investigación de las Artes Visuales en el Contexto Contemporáneo y los Procesos Regionales. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues ya en nuestra historia del arte colombiano nosotros hemos visto varios momentos de la historia del arte y más o menos hemos abordado todo como hasta los años 80. ¿Qué pasa? Pues que ya después, en la década de los 90, 2000 y nuestra década actual nosotros podemos darnos cuenta que ya como que los artistas y las artistas no siguen como exactamente una corriente o no se encajan dentro de un movimiento en el arte, ¿sí? Vemos que los artistas ya como que se alejan de hacer manifiestos, los artistas y las artistas ya no están como todos como ahí desarrollando un mismo movimiento artístico, sí, digamos que lo último que pudo haberse dado en Colombia, de alguna manera entre comillas, porque también me parece que cada artista lo hizo de manera diferente, es lo del pop art, ¿sí? Porque pues los artistas empezaron a copiar como esta estética estadounidense, empezaron a pensar también como las posibilidades de el color plano, explorar el color plano, la pintura acrílica y todo eso y por último, pues también como una crítica o una apropiación de la cultura popular sin embargo, esta última parte, esta apropiación de la cultura popular es algo que sí no se va a perder y es algo que tal vez en el arte latinoamericano, colombiano que tal vez no se fue como por una corriente muy conceptual sí siguió siendo esta temática de lo urbano, de lo popular como una temática inspiradora para gran parte de los artistas entonces, ¿por qué yo mezclo artes visuales en el contexto contemporáneo y los procesos regionales? bueno, en la primera parte les voy a hablar, les voy a mostrar pues una manera de cómo hacer artes visuales, de cómo hacer la investigación en las artes visuales en el contexto contemporáneo ¿cuál es nuestro contexto contemporáneo? es tener la gran cantidad de artistas que hoy en día, la gran cantidad de nombres la gran cantidad de manifestaciones artísticas en el campo de las artes visuales que hoy en día existen, ¿sí? y que entonces, esta gran cantidad de artistas esta gran cantidad, entonces nos hace que tengamos nosotros un panorama muy amplio y muy diverso y que a la hora de querer hablar sobre los artistas o las artistas pues nosotros tengamos que hacer selección, hacer curaduría ¿sí? y entonces hablar de una historia del arte colombiano en el contexto contemporáneo pues también es algo muy ambiguo es muy ambicioso y definitivamente necesita que tengamos diferentes enfoques para poder encuadrar todo y comprender cuando hablemos de historia del arte colombiano ¿qué es lo que estamos pensando? ¿qué es lo que estamos viendo? entonces, realmente en ese sentido lo importante es como ser conscientes de que cuando hablamos de historia no estamos necesariamente abordando todo siempre en la historia algo va a quedar por fuera siempre en la historia unos van a ser más resaltados que otros depende mucho del investigador depende mucho de la época depende mucho del propósito de la investigación entonces, esto que nosotros vimos en esta serie de videos realmente son unos recorridos son unos recorridos del arte que vimos a través de algunos autores son unos recorridos que vimos por medio de algunas imágenes de algunos videos pero justamente eso, son recorridos no es como, digamos, la historia completa la historia amplia del arte colombiano es una, no diría aproximación sino como una visión, una revisión panorámica de los procesos artísticos en el país y en América Latina entonces, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando vemos historia o cuando alguien sabe de historia preguntamos, ay, ¿se sabe de esto? ¿se sabe de aquello? pues no, necesariamente la historia la historia se estudia el pasado pero no necesariamente el historiador tiene que saber de todo porque el historiador se especializa y el historiador también investiga en los temas de su interés o también se investiga sobre los temas en los cuales haya como una inversión o un proyecto económico que también permita, pues, dar nuestra ¿cómo digo esa palabra? que permita sostenernos bueno, entonces voy a colocarles un ejemplo muy claro y es este es un libro que se creó un libro catálogo, digo yo propiciado por el Ministerio de Cultura que se llama Proyecto Pentágono Proyecto Pentágono Investigaciones sobre Arte Contemporánea en Colombia surge como una iniciativa de dar una mirada hacia 1900 ya les digo en qué año fue publicado el libro porque se me escapa la fecha creo que fue en el 2000 entonces, ¿qué pasa con Proyecto Pentágono? Proyecto Pentágono lo que quiere hacer es como una revisión a la dinámica de las artes plásticas en el país ¿sí? una revisión en el sentido de mirar bueno, ¿qué artistas han estado activos en escena? ¿qué artistas han estado con una propuesta artística que se ha ido moviendo? independientemente de su generación porque en Proyecto Pentágono van a aparecer tanto artistas jóvenes como otros de otras generaciones sin embargo lo que se quiere hacer con este libro es como dar una gran mirada a la posibilidad de escribir sobre arte contemporáneo a pesar de que lo que más prime aquí sea la gran diversidad ¿sí? ¿a qué me refiero con la gran diversidad? a que el libro es del 2000 ya aquí tengo la la ficha entonces este libro se hace también digamos como en ese contexto ¿no? como el nuevo siglo no sé qué año 2000 pero entonces la idea aquí el asunto aquí es que ¿cómo vamos a hablar de arte? de historia del arte en Colombia ¿cómo vamos a hablar de historia del arte en Colombia? si lo que más nos nos rodea de alguna manera es la diversidad pero si hay cosas que pueden determinarnos y nos pueden orientar a entender la historia del arte y es por ejemplo lo que sucede con las instituciones de arte alguien podría hacer historia del arte colombiano a través de sus instituciones a través de bueno pensar qué exposiciones se han dado en X o Y museo o qué exposiciones se han dado en tal salón o en tal bienal ¿sí? ese sería otro enfoque aquí el enfoque es a partir de palabras clave reunir a los artistas en grupos de en grupos de artistas teniendo en cuenta entonces su obra comprendiendo su obra y cómo esa se puede entonces relacionar con la de otros artistas ¿sí? creo que una de las maneras para poder hacer un libro de historia del arte o una investigación sobre historia del arte o un catálogo sobre historia de artistas ¿no? porque igual todo eso al final de cuentas acaba siendo histórico o como en la práctica la investigación es histórica y tampoco hay que estudiar historia para ser historiador entonces tenemos aquí esta idea súper linda que es en diferente en seis capítulos en cinco capítulos perdón reunir una gran cantidad de artistas es un número gigante de artistas y en esta reunión de artistas en esta reunión de imágenes voy a pasar para acá lo que tenemos son como palabras clave que nos puedan orientar para reunir a los artistas ¿sí? digamos que se contrató o se pensó como en diferentes teóricos o investigadores entonces podríamos pensar como bueno en la introducción entonces digamos reunamos artistas que por medio de la fotografía y el video nos hablen de historias escenas e intervalos esto lo hizo Juan Fernando Herrera entonces ¿de qué se trata este libro? que si bien es un catálogo también para mí es histórico es un libro también que aporta mucho y necesaria la historia del arte contemporáneo entonces a pesar de la gran diversidad de artistas lo que nos queda a nosotros es entonces hacer todo un trabajo de revisar de poner en un panorama de poner todas las fichas y juntar las fichas por colores por formas por tamaños y en este caso por temáticas pero temáticas que pueden estar implícitas y que es el mismo curador el que necesita porque al momento el curador la curadora la historiadora toma a los artistas y quiere conjugarlos quiere colocarlos en un escenario en ese momento lo que pasa ahí es que se está ya creando criterios de selección para organizarlos porque quedaría un poco complicado querer abordar todos los artistas que no tienen nada en común y porque es importante encontrar esto en común porque esto en común nos va a ayudar a definir algo tan sencillo pero tan importante como el título del texto entonces si tenemos la capacidad y la tenemos ¿no? ¿qué podemos hacer para pensar la historia del arte? ¿qué podemos hacer? primero entonces buscar como en un gran tazón buscar varios artistas y empezar a agruparlos y ya después de esta agrupación cuando tengamos un grupo pues ya podemos empezar como a escribir o a profundizar ahora hay otra cosa que es que también tenemos que mirar de dónde son los artistas y de cuándo son los artistas en este caso estamos hablando claramente de artistas colombianos hay una sección que dedica artistas extranjeros en Colombia pero digamos que la base es como como pensar en los artistas colombianos ¿sí? en los artistas colombianos que en las últimas décadas estamos hablando del año 2000 habían tenido una fuerte actividad artística en el plano nacional de las artes entonces eso es importante porque eso nos va a permitir entonces crear algo que viene de una escuela bueno también está la escuela de los anales de Francia pero también está otra idea italiana creo que es que es la microhistoria la microhistoria ¿qué es? contar pedacitos contar pedacitos de eso entonces la microhistoria nos va a ayudar a poder agrupar los artistas y creo yo diría yo que si hay algo que hoy en día pueda determinar o puede ser una metodología que no se mencione mucho para la investigación en las artes visuales puede ser la microhistoria porque la microhistoria entonces nos va a permitir a permitir que hagamos pequeñas historias y que a partir de esas pequeñas historias podamos recrear también un contexto y creo que en este catálogo hay cinco microhistorias del arte colombiano creo que en este catálogo encontramos cinco microhistorias donde encontramos diversos artistas que nos permiten entonces comprender comprender qué es lo que está pasando en el plano de las artes visuales al menos hasta el año 2000 que es cuando es publicado ¿por qué? porque este libro también está haciendo algo llamado que es una historia del presente ¿y qué es la historia del presente? la historia del presente porque tenemos la idea de que la historia es algo que ocurrió por allá atrás hace mil años hace 500 años hace no sé cuántos años la historia del presente ojo la historia del presente es poder hablar nosotros de nosotros ahora y el ahora no es hoy sino algo que pasó 10 años algo que pasó 15 años ¿por qué se llama historia del presente? porque de alguna u otra manera nosotros también hemos sido testigos y nosotros somos también fuente para la reconstrucción de estos textos apoyados también en otras áreas en la sociología en la topología solo que la historia queda ahí la historia queda ahí no como la madre sino como la como el como cuando uno hace como una torta ¿sí? y entonces uno en la torta uno tiene el molde y al molde uno le echa la harina le echan los huevos bueno la historia sería el molde y el resto que le echamos sería la sociología la antropología las artes visuales la comunicación social la semiótica etcétera ¿por qué? porque es que no puede haber tampoco historia sino hay una interdisciplinaridad con otras áreas en mi caso la hago con el arte por eso investigo historia del arte ¿sí? y las herramientas que también me dan los estudios culturales en cuanto a la cultura visual etcétera entonces como la historia es esta gran este gran este gran molde ¿sí? es la que nos moldea todo ¿por qué? porque la historia nos va a permitir el espacio y la cronología ¿sí? donde suceden las cosas entonces de una manera también muy ambigua al mismo tiempo de una manera muy amplia hablar escribir un libro hablar de algo es histórico estamos haciendo un producto histórico ¿listo? y eso es lo que hace este libro entonces continuamos aquí historias escenas intervalos actos de fabulación arte y cuerpo y pensamiento entonces aquí ¿qué van a ver? van a ver artistas en donde Consuelo Pavón ahí en el segundo ítem dijo bueno esos son artistas que hablan del cuerpo que hablan del pensamiento ¿sí? y los considero actos de fabulación hay que ver después más adelante el libro está disponible en la página del Ministerio de Cultura es totalmente gratuito entonces hay que mirar ahí cómo nosotros podemos acceder al libro y poder leerlo ¿sí? al catálogo y entender la gran diversidad de artistas y a su vez ver cómo podemos escribir de arte materialismos imágenes en 3D Jaime Ceroni Puerto Junca también curadores después del límite dibujo y pintura María Llovino Moscarella espacios entre tejidos arte moda y vestido Javier Gil y Claudia María Claudia Parias entonces investigadores y curadores no la biografía de estas personas que hicieron esta labor espectacular entonces y miren y miren cómo aparece el nombre aquí investigadores y curadores no aparece el nombre investigador historiador perdón pero tampoco se deja de lado el nombre investigador ¿por qué? porque es que también a partir de este de este libro se hizo una exposición y es algo muy recurrente en la investigación en la historia del arte y es como esa genialidad y esa maravilla que es hacer un proyecto artístico y aparte de la investigación hacer un libro y también lo contrario a partir de la exposición crear una publicación entonces estos estos lugares y esos artistas lo que han hecho es ser incluidos dentro de estas dentro de estas categorías categorías determinadas por los curadores o por los investigadores y como ya lo hemos hablado varias veces cuando el artista cuando el artista existe el curador es el que va a decir tú eres esto tú eres aquello a mí me parece que tú estás aquí que tú estás allá todo eso es importante porque de alguna manera pensar en en que en que las cosas se determinan porque las determinadas porque se determinan a sí mismas no las cosas se determinan porque alguien un investigador o un curador como bien lo dice ahí llega y nos dice bueno es esto es aquello es lo uno es lo otro ¿listo? entonces ¿cómo es la estructura del libro? vamos a ver aquí la estructura del libro tenemos entonces aquí por ejemplo Oscar Muñoz por ejemplo Oscar Muñoz es un artista así muy 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 como muy recordado en la historia del arte colombiano ¿sí? como muchos y entonces también como que la investigación parte como de estos padres del arte como de estos artistas que digamos desde ya varias décadas estaban preocupados ¿no? estaban actuando también en el en el campo de las artes visuales entonces digamos independientemente de que si esto es una investigación histórica o no digamos algo que podemos ver inmediatamente de entrada en este en este en este texto por ejemplo es que ya vemos fechas 1976 más abajo aparece 76 77 87 bueno porque algo importante que se hace siempre en el arte y cuando tenemos un catálogo o algo es que siempre va a aparecer en la ficha técnica de la ficha de la obra el año de realización ¿por qué aparece el año de realización? ¿por qué es importante el año? bueno porque entonces eso ya va a dar herramientas más adelante para que el investigador pueda decir qué se hizo en cada año y no únicamente eso sino también para saber la cronología de las obras de los artistas y de esa manera también entonces poder determinar y poder pensar en otras cosas y otros criterios para la escritura entonces Oscar Muñoz nos presenta aquí y también aquí pues tenemos Germán Martínez otro artista entonces la estructura del libro es muy sencilla la verdad primero ubicamos a los artistas en estas frases en estas imágenes en estas categorías por medio de estos artistas de estos investigadores perdón muchos también creo que habrán sido artistas o querido ser artistas estos investigadores pues de alguna manera lo importante es que hay la sensibilidad la sensibilidad hacia el arte entonces es una estructura que propone la división de los artistas a través de estos capítulos y a través de estos capítulos entonces comenzar a presentar a los artistas de dicha manera listo uno por uno una pequeña introducción entonces aquí por ejemplo tenemos bueno aquí tenemos la obra de Andrea Echeverry aparece aquí en este libro entonces digamos que hay como unos textos introductorios digamos antes de hablar necesariamente obligatoriamente sobre la biografía de los artistas tenemos también un texto introductorio ¿sí? y ese texto ese texto introductorio nos va a permitir como que saber qué nos vamos a enfrentar a qué nos vamos a enfrentar al texto ¿sí? digamos de dónde parte el investigador o la investigadora para poder agrupar o para agrupar a estos artistas en estas categorías entonces partiendo de conceptos como de Deleuze mirando como una historia en contexto histórico bueno de dónde viene la representación del cuerpo de dónde viene esa importancia etcétera qué tipo de manifestaciones hay si en este catálogo en esta sección del libro entonces centramos pinturas o performance ok bueno de eso se trata esta parte de hacer un texto introductorio antes de empezar a hablar en detalle de cada uno de los artistas entonces esto también me parece a mí súper interesante el libro que entonces ustedes van a poder ver cómo la organización de una historia del arte de ahora contemporánea dada la diversidad de artistas permite de todas maneras que el investigador que el historiador la historiadora el curador curadora no sé la persona que esté haciendo estas investigaciones pueda digamos como que agrupar a los artistas por medio de sus palabras clave ¿sí? los artistas ya no son expresionistas ya no son fabuistas ya no son abstractos ya no son del arte óptico ya no son impresionistas ya no pertenecen a la escuela académica academicista del siglo XVII ya todo eso amigos chao bye ¿sí? pero esto no impide que se pueda hacer ese tipo de investigación que de nuevo tengamos podamos unir a los artistas además que esto lleva también algo muy chévere que es como una historia social del arte donde a partir de la gran diversidad donde a partir de la gran posibilidad de gran artista entonces se permiten estos agrupamientos y entonces la estructura del libro es básicamente esto tenemos aquí algunas obras de Andrea Echeverry también ella pues con sus cerámicas y pues lo que se hace entonces es dar como la mirada crítica y el contexto de cada obra ¿no? este es un libro también muy visual aunque las imágenes son chiquiticas nos permite como a grosso modo en una mirada así muy panorámica nos permite determinar como qué artistas hay qué obras hay qué artes hay para también digamos buscar los referentes que nos interesan también en nuestros procesos artísticos si estamos también como desarrollando alguna obra entonces nuevamente el libro entonces lo que hace es como justamente eso ¿no? como introducir primero introducir los nombres voy a poner por aquí primero introducir los nombres y y después de eso introducir bueno primero introducir los nombres introducir qué artistas van entender digamos qué hay qué hay que hacer como en ese sentido de bueno vamos a introducir a los artistas entonces hay que en esa introducción de artistas hay que entonces tener mucho cuidado con las palabras clave que puedan definir a los artistas y pues al fin y al cabo nosotros estamos escribiendo nuestras interpretaciones cuando nosotros escribimos sobre arte nosotros y nosotras escribimos sobre arte nosotros lo estamos haciendo bajo nuestras interpretaciones y es lo mismo que cuando alguien va a una sala de un museo de una galería o algo a ver una exposición entonces cuando esto se hace ¿sí? eh realmente lo que pasa allí es que cada quien está actuando bajo su subjetividad el artista puede proponer una obra que abre por ejemplo sobre el amor pero si llega alguien y le interpreta de otra manera pues ahí sí como dicen por ahí uno no manda los sentimientos entonces tenemos esta gran cantidad de artistas pero todos esos curadores de todas maneras siendo aún sus interpretaciones y toda la poética porque eso también es algo que es escritura poética en las artes visuales o sea ¿qué es lo que la obra su conjunto su artista su relación con otras obras me pueden hacer escribir me pueden hacer hablar y eso es la escritura poética y de todas maneras esa escritura poética debe ir acompañada también de algo muy básico que es la bibliografía que vemos aquí al lado izquierdo una lista bibliográfica porque la bibliografía también nos ayuda también como no únicamente a argumentar sino a ampliar lo que hemos investigado y también a ponerlo en diálogo con otras áreas otras disciplinas otros libros otros investigadores y eso también es lo que hace que sea muy interesante que no se quede nuestra discusión únicamente con nuestro punto de vista sino que también lo contraponga lo nutra y lo construya o lo deconstruya a partir de otros referentes con la mirada de todos estos artistas entonces este sería el proyecto Pentágono aquí ya empieza entonces la otra temática y el proyecto Pentágono entonces que nos deja como elección para comprender la historia del arte colombiano hoy en día entonces podemos concluir tres cosas o cuatro o cinco primero que es posible hablar de historia del arte sin necesidad de individualizar a los artistas es decir a partir de una serie de artistas que hagan un tipo de obra podemos colectivizarlos bajo alguna palabra clave argumentada con su biografía y todo para poder hacer un texto sobre arte segundo que a pesar de la gran diversidad de todas maneras y la gran diferencia en la existencia de movimientos artísticos de todas maneras existe sí vínculos entre los artistas o entre las obras independientemente de si sean intencionales o no ¿sí? esta camisa se me roba acá me gusta entonces independientemente de si son o no son ¿sí? y artistas que intencionalmente quieren dialogar con unos o con otros pues al fin y al cabo así como los criterios a veces coinciden también en la investigación en arte digamos que muchas veces la obra de un artista acaba dialogando con la de otro y también tiene que ver porque trabajan tal vez la misma temática o están influenciados bajo tal vez un mismo vector y tercero que se puede escribir historia del arte desde una escritura poética y desde una interpretación de las obras ahora lo que lo cuarto es que no entonces no vamos a hacer biografía que como ahora cada artista es diferente y no hay movimientos del arte entonces no entonces no voy a no voy a hacer una una ¿qué? una biografía no eso es poco como que lo interesante no es como saber la vida y obra de un artista sino como su vida y obra se relaciona con la de otros artistas y de alguna manera interfiere con la dinámica artística y cultural de un lugar ¿listo? entonces pasando a esto tenemos ahora ya entrando como decía el título de esta presentación vamos a entrar a la historia regional ¿sí? entonces les traigo aquí entonces les traigo aquí entonces una una posibilidad que es hacer la historia del arte regional historia regional del arte como ya hemos visto y como alguna vez he hecho algunas pullas en otros videos sobre esta historia del arte sobre esos recorridos del arte colombiano nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de historia regional o historia del arte en otros lugares ¿sí? pero que no es el mismo primitivista ni popular del cual voy voy a abordar ahora ay a ver nosotros tenemos que tener en cuenta que casi todas las las los artistas que vimos en nuestro en nuestro en nuestros videos y eso pues eran artistas que habían tenido exposiciones en Bogotá Barranquilla Medellín Cali porque digamos que eran lugares que a nivel nacional tenían ciertas instituciones Barranquilla no tanto perdón Medellín con la Bienal Coltejer Bogotá bueno con sus múltiples museos Cali con el Museo de la Tertulia y la Bienal Interamericana de Artes Gráficas entonces digamos que esos fueron los epicentros del arte colombiano ¿sí? digamos que allí era donde donde estaba la movida artística y donde los artistas podían legitimizarse ¿sí? validarse como artistas pero como artistas aquellos artistas que querían pues tener una una que una relación con de ellos como como en el plano de las artes ¿no? y pero entonces del arte atendiendo a la dinámica contemporánea del arte también entonces cuando hablamos de historia regional hablamos de esa historia que no aparece en un libro de historia del arte o sea nosotros nos dicen historia del arte colombiano 3500 años que es un libro que alguna vez mostré aquí eh o nos dicen historia urgente del arte colombiano que fue el último libro que salió por ahí de un historiador que ni idea conocía entonces esa historia urgente del arte pues uno la mira y es una historia urgente pues pero que no le urge investigar las regiones que no le urge saber qué pasaba en las regiones ¿sí? o sea qué sucede en las regiones mientras hay una dinámica del arte en Bogotá hay una dinámica del arte allá ¿sí? pues tampoco podemos olvidar que en las regiones hay una dinámica del arte que en las regiones hay artistas y que en muchas regiones aunque no hubiese aunque ojo aunque no hubiese muchas regiones eh aunque no hubiese muchas regiones museos o universidades que formaran artistas de manera todo eso no impidió no impidió que los artistas viajaran que los artistas salieran a otras ciudades a educarse como arte y que posteriormente volvieran y en el caso de Santander que muchos artistas que fueron y volvieron fueran profesores de artistas que estando ahí sin salir de ahí de alguna u otra manera voy a decirlo así como lograron escalar a las esferas del arte nacional de como un artista como Esperanza Barroso quien estudió aquí en Santander en el Dicas que era como un curso técnico de arte ni siquiera una carrera profesional de como alguien como ella consiguió llegar hasta un plano nacional del arte ¿sí? entonces desde desde Bucaramanga ¿no? diferente de Beatriz porque es que si miramos Beatriz Beatriz salió de acá se graduó del colegio y se fue a estudiar a Bogotá a los Andes y ya a los Andes conoció a Malta Traba y pues conoció la fama son cosas diferentes sí 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 podemos entenderlo entonces también es como diferenciar eso ¿no? los artistas de las regiones o los artistas de la región desde la región son de la región recordemos la discusión que tuvimos alguna vez sobre ¿es arte latinoamericana o es arte de América Latina? entonces ¿es arte de las regiones o es arte regional? porque muchos artistas de las regiones también han abandonado su región y al momento de abandonarla entonces van y hacen arte en otro lado digamos que se forman en otro lado y entonces esta formación de pronto en esta formación entonces digamos que podríamos pensar que muchos artistas no vuelven a su región ¿sí? pero entonces los exploramos los mostramos como los grandes artistas de la región pero pues realmente no hicieron su hoja de vida acá ¿sí? son nuestros representantes sí hay que admirarlos y son aportes importantes para nuestra cultura sin embargo pues a la hora del té y su arte muchas veces tiene que ver con su condición ¿no? su provincia pero pues que a la hora del té pues de alguna manera no fue un arte como que se quedó acá sino que se fue afuera y pues también lo de lo regional queda ahí muy condicional entonces les voy a mostrar aquí unas publicaciones que he realizado algunas en compañía de otras personas y entonces gracias a estos a estas investigaciones poder rescatar un poquito de la historia artística de la memoria artística de Santander porque también muchas veces digamos cuando uno va a investigar un tema uno le dicen lo primero que uno le dicen es que por qué investigar de algo de lo que no hay nada pues justamente por eso porque no hay nada y cuando no hay nada a uno mismo le toca emprender el camino y empezar a comprenderse y a también a autocriticarse ¿sí? de ser una autocrítica porque más adelante uno sigue escribiendo y uno tiene que hacerse referencia a lo mismo que uno hizo ¿sí? y entonces eso es un poco curioso pero pues hay que hacerlo porque no hay como otra manera en la historia del arte entonces mi primer artículo se llamó En busca del arte contemporáneo Exposiciones del arte en Bucaramanga 1960-1979 fue publicado en el Anuario de Historia Regional de las Fronteras que es la revista de la Escuela de Historia de la UIS entonces en este en este artículo lo que hice fue hacer como un resumen de mi tesis de pregrado de historia que fue sobre artistas plásticos santandereanos 1960-1980 entonces lo que se hizo aquí fue como nuestro primer paso es mirar las exposiciones de arte en Bucaramanga ¿sí? porque digamos que no era que Bucaramanga en las épocas en 1960 fuera un peladero o algo así había salas para el arte y todo lo demás sin embargo estas salas pues eran también como muy muy limitadas a este arte académico a este arte decorativo al paisaje y todo lo demás ¿sí? y solo después hasta 1972 cuando cuando eh Matilla Caballero regresa a Estados Unidos y se hace a cargo de la Academia de Artes o sea le estoy hablando aquí a grosso modo espero que hayan leído la lectura esta lectura eh entonces cuando esto pasa ¿qué sucede? yo voy a dejar los links de estas lecturas las voy a dejar ahí disponibles en el video para que las lean entonces ¿qué pasa con esto? pues que de alguna u otra manera el hecho de que un artista de afuera llegara a la provincia a dar artes en en Bucaramanga pues hacía que cambiara el panorama ¿sí? porque Matilla llega Matilla estudió en la Academia fue alumno de Carlos Prada Mario Hernández Prada se va para Estados Unidos regresa regresa como profesor y al momento de ser profesor y de llegar con una visión de la dinámica actual del arte pues él empieza a enfocar hacia sus estudiantes mientras también se someten también a todo esto crítico crítico y crítico no amigos esto académico ¿sí? además porque muchos artistas académicos seguían ahí en la academia dando sus clases y ellos habían estudiado muchos de ellos habían estudiado en Europa en las escuelas academicistas si recordamos el video anterior que yo hablaba sobre la generación de maestros ¿sí? no es el anterior el tras anterior creo que es el que hablamos de la generación de maestros de los artistas de no sé qué del maestro tal toda esta generación de maestros aún continúa en Bucaramanga ¿sí? y era la que iba determinando entonces cada 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 momento del arte aquí también en Santander otro texto otro libro que hice fue para poder hablar de arte regional fue el de contemporaneidad en la provincia en principio eso tenía otro título pues fue mi tesis de pregrado en historia pero gracias a una beca departamental de estímulos a la creación y producción artística en Santander a las famosas becas bicentenario pude como obtener fondos para poder hacer mejorar esta publicación y poder poder imprimirla y poder distribuirla ¿sí? se hicieron alrededor de 200 ejemplares entreganos 100 a la gobernación pero no sé qué pasó con esos 100 libros como que ven en Saraya guardados porque eso es otro gran misterio por resolver sin embargo imprimí otros 100 los cuales repartí y se hizo un lanzamiento del libro y tal y de todas maneras ese libro también está online abajo les dejo la descripción y lo que se hizo entonces fue como una introducción colocar aquí una breve revisión del arte contemporáneo es como que bueno pensar en cómo iba la dinámica del arte en Santander después hablar entonces de esto academicismo y tradición sobre la pintura lo que estaba pasando entonces en ese momento en Santander nuestro contexto nuestras artes nuestras exposiciones nuestros artistas maestros tradicionales y después hablar de los nacionales y regionales es decir de los artistas santandereanos que aquí o allá tuvieron alguna visibilidad en los espacios en la esfera nacional del arte pero no del arte no del arte académico sino de aquellos que quisieron darle al cambio ¿sí? o otros resistieron en la academia y eso también es interesante hay que estudiarlo también porque también son artistas con otros intereses pero este grupo de artistas acá eran más ¿sí? lo que se hizo aquí fue como que ¿cuál fue mi criterio? primero que fueran santandereanos y segundo que fueran recurrentes estos artistas que vemos aquí son los más recurrentes los que más aparecen en los catálogos de arte en exposiciones de arte en revistas periódicos porque es que a partir de los catálogos y estas fuentes que acabo de nombrar pues podemos hacer como toda esta lista y podemos hacer toda esta investigación entonces ahí pensamos en varios artistas Jaime Ardila Esperanza Rosso Máximo Flores Beatriz González Antonio Graja Jorge Mantilla Caballero Orlando Morales Omar Obando María Victoria Porra Raquel Ramírez Saturnino y Gustavo Sos entonces estos artistas fueron los más recurrentes y los que de alguna manera pues nos ayudaron a determinar bueno ¿quiénes eran los artistas? entonces eran estos pero ya los tenemos ubicados en un contexto histórico que es el segundo capítulo segundo capítulo lo que nos va a decir bueno estos son los artistas pero los artistas ya estaban sometidos a esa otra territorio también porque en esa época tal vez me iniciaba también como en esta investigación en historia del arte y de alguna manera pues clasificarlos por artistas era una idea que es como la más común a la hora de hablar de arte uno dice bueno clasifiquemos por artistas pero olvidamos que también podemos pensar que los artistas como se hizo en el proyecto pentágono los artistas también pueden tener como otros diálogos tal vez faltó digamos en este en este momento de mi vida en ese momento tal vez ahorita ya como que hay otra visión pude haber agrupado pude haber agrupado a los artistas por temas ¿sí? haber agrupado a las mujeres o haber agrupado el tema o haber pensado como bueno hay que hablar cada uno de ellos que temas tienen común como se puede hacer todo esto entonces creo que de alguna manera si si tuviera que hacer una revisión de ese trabajo sería así porque posteriormente de todas maneras al final dejo una reflexión sobre estudiar el arte de las regiones porque de alguna manera también posteriormente aquí tengo algunas capturas del libro las imágenes que se usaron allí como para entender de dónde veníamos los capítulos etcétera bueno antes de pasar a esta ya listo ahorita no te volvemos ¿por qué? porque después de haber hecho estos artículos este capítulo ¿no? que les había dicho de 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 la lista de artistas que hice al final de esa primera investigación pues de esa lista de artistas después pude tomar pude hacer otras relecturas con Martín Camargo otro investigador aquí en Arte en la ciudad con el cual pues hemos desarrollado afortunadamente exitosos proyectos de historia del arte o de crítica él es filósofo y historiador entonces hay un diálogo interesante entonces cuando hablamos de de lo que él podía haber hecho sería por ejemplo eso digamos separar a las artistas digamos después de esa primera investigación surgió otra investigación que se llamó en femenino apuntes sobre la obra de Esperanza Barroso y Raquel Ramírez entonces lo que se hizo fue como encontrar puntos en común entre esas dos artistas además que eran artistas mujeres porque además Santander se cree que la única artista mujer es Beatriz González y no hay más y también después María Victoria Porras en clave constructivista que es una artista de Barranca Bermeja que también va a tener su obra sobre la serigrafía pero ella sí realizaría sus estudios y todo lo demás es que la mayoría de su de su trayectoria artística en en Bogotá y luego posteriormente pues se radica en Estados Unidos entonces digamos que esa primera investigación de la tesis de grado me llevó primero a la publicación del libro y segundo a poder hacer estos dos artículos de las artistas que había abordado allí también los voy a poner en el link delante del vídeo y tenemos entonces voy a volverme un poquitico un poquitico un poquitico este último que son los apuntes para una historia mínima del arte santandereado que si bien parto desde 1960 hasta en 2006 esto se trata de una investigación que quiere es como dar una gran mirada a cómo ha sido nuestra historia del arte y cómo pudimos construir esta historia del arte ¿sí? cómo pudimos ay me gustó quedar aquí metido ¿cómo podemos hacer esa historia del arte? ¿cómo podemos pensar esa historia del arte? y es entonces revisar los catálogos en esa investigación hubo algo muy bonito muy bello que sucedió para comprender el arte regional y además cuando estamos comprendiendo el arte regional estamos comprendiendo el arte regional también en el contexto contemporáneo ¿sí? porque mientras todo esto pasaba en Bucaramanga se iban dando otras cosas en Bogotá y algunos artistas iban y venían ¿sí? y pasa lo mismo con el libro de Proyecto Pentágono porque es que hablar del arte regional también de alguna manera entender nuestros artistas en el contexto contemporáneo no como forzarlos para que aparezcan en el contexto contemporáneo sino para comprender que esta dinámica del arte también hay que darle una mirada y no solo lo que sucede en los artistas pero estas iniciativas pues también deben ser de aquí porque si no difícilmente pues se podrían realizar entonces de alguna manera lo que allí sucede es que vamos a en esta cosa sucedió algo maravilloso como les decía y es que hay un gestor cultural artista en la ciudad investigador actualmente es también conservador del Museo de Arte Moderno Bucaramanga esta persona Carlos Prada Hernández desde que tenía nuestra edad bueno la de ustedes no sé la mía pero desde muy joven empezó a recolectar todos los catálogos de las exposiciones de arte que había en Bucaramanga catálogos de exposiciones en bueno en Banco de la República en Colombo el Colombo americano dispone arte de la década de los 50 en la Casa Perú de la Croada en fin en diferentes lugares en diferentes momentos diferentes entidades artísticas culturales de la ciudad él fue recogiendo catálogos y cuando yo encontré me lo encontré a él y él me dice que sí que tiene todos estos catálogos fue algo maravilloso porque ayudó a hacer esta investigación en el sentido de que gracias a estos catálogos podemos construir una parte de la historia o reconstruir o pensar o escribir una parte de la historia del arte santanderiano su archivo que eran muchos catálogos fue donado al archivo de la memoria histórica de las víctimas a Movi de la UIS y pues allí se está haciendo su proceso de catalogación y de archivo para que después pueda ser consultado por todos quienes estén interesados en esto entonces esta catalogación o estos artistas o esta investigación perdón justamente lo que quiere hacer es una revisión unos apuntes para la historia mínima para determinar algunos momentos en el arte santanderiano para determinar cómo se puede hacer la enfoque cómo se han realizado los estudios de historia o sea primero lo que se hace es como pensar cómo se ha realizado la investigación en la historia del arte en Santander y pensar cómo podemos hacer esta historia cómo podemos hacer esta historia y puede ser muy interesante entonces revisar aquí un poquito nuestro índice ahí ya me descuadro pero me voy a poner aquí y es que tenemos entonces retrospectivas posiciones y biografías ¿sí? que son como los métodos en que se ha hecho historia del arte aquí en Santander ¿cómo se ha hecho? por medio de una exposición que le colocan el título de histórica por medio de biografías de artistas y por medio de generaciones ¿sí? como las generaciones de los artistas y después muy importante entonces pensar en la importancia de los archivos ¿cómo es el archivo? ¿cómo fue el archivo de Carlos Prada Hernández y el archivo de los artistas porque ustedes como artistas y nosotros como artistas también digamos guardamos nuestros catálogos donde expusimos etcétera ¿cierto? nosotros guardamos como esa documentación que es para nuestra baja vida pero esa documentación después posteriormente también va a funcionar para escribir la historia del arte y la historia del arte colombiano entonces en esta parte pues tenemos varias posibilidades un poquito de agua y entre estas posibilidades entonces está buscar a los artistas buscar a los familiares de los artistas y pensar en estos en estos en estos en estos archivos personales como piezas clave para la investigación en la historia del arte regional después después tenemos otro título llamado tópicos y artistas propuestas para la historia del arte visual en Santander después de revisar todos estos catálogos pudimos percibir que en Santander hay como dos corrientes del arte muy fuertes primero los clásicos provinciales populares o de provincia allí tenemos entonces los artistas que de alguna manera resistieron a la modernidad o al arte contemporáneo y se sostuvieron sobre su arte académico sobre sus bodigones sobre esta pintura más tradicional pero al mismo tiempo hay algo curioso y es que dentro de esta misma categoría se meten artistas primitivistas que más adelante entonces hay que pensar eso ¿cómo eso? pero entonces el otro movimiento que hay es el de el de los artistas artes salones e instituciones los artistas santandereanos que en razón y en respuesta a la dinámica del arte contemporáneo ellos se inscribieron ¿sí? a salones de arte en Bogotá en Medellín en Cali visualizaron su obra la trajeron acá se expusieron bajo el contexto o bajo la excusa de lo que de lo que es el arte contemporáneo ¿sí? entonces también hay que investigar a los artistas que están en ese interés ¿no? que es para lo que nosotros nos estamos formando digamos ahí en artes plásticas de la UIS el enfoque es ese ¿no? arte contemporáneo entonces ahí también podemos pensar a los artistas cuya obra figuró en otros escenarios de validación para el arte finalmente pues tenemos la libreta de calificaciones y es algo muy importante es un eslabón grandísimo que hay en la historia del arte santandereano y es investigar sobre la historia de la educación artística o en artes visuales aquí en santander porque nos faltan también entonces eso comprender de dónde viene de dónde surge por ejemplo el proyecto de la historia del arte de la UIS de dónde surge la idea de crear la escuela de bellas artes de la UIS que ahora llama artes plásticas porque por ejemplo la universidad Antonio Nariño tenía un programa en bellas artes y después lo cerró porque la academia de bellas artes de santander después se volvió INSAC después se volvió el DICAS y todas eran bajo la división cultural del departamento a veces era del departamento a veces era de la ciudad entonces comprender como todo esto ¿por qué? porque es que indudablemente la universidad alrededor de la universidad se tejen varios proyectos artísticos y culturales que van a afectar la dinámica de las artes y por ejemplo desde que la universidad está en presente digamos en la ciudad ha movilizado grandes proyectos en apoyo de las instituciones que ya existían como la Alianza como el Colombo como el Museo de Arte Moderno entonces es una es un entretejido muy interesante que nos sirve para poder comprender la importancia de una institución o sea la educación artística también para las propuestas de los artistas ¿sí? y que de alguna manera entre comillas nos ha dificultado un poco como leernos o reconocernos como artistas ¿no? la escuela de arte lleva 20 años vamos a ver que otros artistas tendremos finalmente coloco bueno la carta de navegación que mostraré ahora pero tenemos entonces la manera de hablar del arte y es que junto con Martín hicimos entonces Martín aceptó la invitación como para hacer una suerte de de talk shows de programas así como de presentación lo hicimos en el libro total y allí nos reuníamos para hablar de historia del arte hablar del libro y de cada momento finalmente creé una carta de navegación ¿sí? eso que era a la izquierda es un catálogo de 1975 muestra de artes plásticas pero aquí entonces yo creé una carta de navegación que es una carta de navegación es como una línea del tiempo ¿sí? una línea del tiempo para conocer más o menos ustedes pueden consultar abajo en el libro en el link ¿qué sucedió en determinados años en la historia del arte santandereano? ¿cierto? ¿qué sucedía mientras pasaban otras cosas en Bogotá Medellín etcétera en Europa y todo lo demás ¿qué cosas sucedían alrededor del arte en Bucaramanga? entonces por eso se propone esta carta de navegación para poder entrar en ese contexto esto ya lo vimos bueno también realicé otro proyecto con la maestra Juliana Silva Juliana Silva Díaz hicimos este este proyecto que fue gracias a una investigación sobre las representaciones del arte en Bucaramanga por el grupo de investigaciones semióticas de la UIS de la Facultad de Ciencias Humanas ejecutamos este proyecto que fue como trabajo de campo artistas plásticos según su público análisis de la plástica bumanguesa desde la visión del espectador y fue como preguntarle a la gente bueno para ustedes ¿qué es el arte? o para ustedes ¿quiénes son los artistas? y esto fue como un trabajo de historia al presente también pudiendo entonces identificar la dinámica del arte de Santander hacia el año 2012 ya tiene tiempo este artículo Dios amía ya entonces como para ir finalizando les dejo aquí como una pullita de algo muy interesante que se llama algo que nosotros ya hemos visto y es lo que llamamos como arte popular o arte primitivista entonces de alguna manera así como existe el arte regional y así como muchos artistas clásicos han querido o muchos artistas primitivistas o populares han querido meterse dentro de lo clásico o dentro de lo académico pero pues tampoco porque es que una cosa es lo académico lo academicista y lo tradicional y lo popular bueno son muchos nombres que se han inventado en el marco de la historia del arte entonces eso también es súper importante entonces el primitivismo en el arte del siglo XX que fue como un término también acuñado por Germán Rubiano vamos a hablar de una suerte de artistas que ellos sus representaciones están basadas más que todo en la como en su creación como artista en su quehacer como artista desde sus regiones este nombre primitivista surge también porque estos artistas van a tener unas obras de arte o una propuesta artística muy ligada muy parecida a al desarrollo de los faubistas de Francia un arte primitivo y por qué se llama primitivo Germán Rubiano Caballero escribió un pequeño artículo sobre primitivismo en el arte del siglo XX en el volumen 1 de la revista de la Universidad Nacional por allá en el 85 entonces como que quiere como contextualizarnos bueno quiénes son los primitivistas pero después empezó a acuñar el término populares o también arte naif y pues gracias a este tema aquí por ejemplo las obras de Noé León para entender para comprender un poco mejor esto me voy a meter aquí en medio de la selva para comprender un poco mejor esto ¿qué se trata? se trata de artistas que hicieron su obra artística en su pueblito en su región no digamos no es que haya que despreciar la artesanía pero la artesanía sí tiene una producción en masa en cambio esos artistas no esos artistas hacían sus obras determinados por su propio contexto relatando y sin tener una educación artística entonces digamos una educación formal o académica entonces se trata de artistas cuya obra está más o menos focada entonces en esto ¿no? en la representación de la naturaleza de su entorno importante de sus viajes de su experiencia y todo esto entonces lleva a que tengamos a que pensemos el arte también como estas otras expresiones regionales que no están en lo academicista porque no tuvieron una educación pero tampoco están en el arte contemporáneo ¿sí? porque su interés es otro su interés es simplemente pintar pero esta propia representación de su entorno lleva también a que se puedan realizar otros análisis frente a esto frente a esto de los artistas populares o de los artistas primitivistas surgen dos alternativas en la historia del arte colombiano y es entonces digamos varios proyectos varios proyectos uno de sus proyectos es Aparente Ingenuidad que fue una exposición más o menos del 2016 que se realizó en el Banco de la República el Banco de la República su colección de arte tiene varios tiene varios obras de arte de los artistas digamos que son primitivistas Noé León León y Roncantz etcétera y también entonces la idea fue hacer como una exposición de arte basado en estos artistas en lo que estos artistas pudieran pues tuvieran obra allí para a partir de ello dar como un reconocimiento también a ese proceso en el arte la exposición se llamó Aparente Ingenuidad es muy indiciente también este título el link de ese catálogo lo encuentran también abajo en las descripciones como hacen Ahora otra cosa importante que también merece un estudio y una revisión a la historia del arte colombiano es el Salón de Arte Popular BAT BAP el Salón de Arte Popular BAT BAT perdón ya va como en su octava como en su séptima versión no sé es un es un salón de arte que si bien existe Salón Nacional de Artistas por ejemplo el gran Salón Nacional de Artistas donde todos los artistas quieren ir y ser famosos existe Salón de Arte Popular y es muy interesante que el requisito para participar en ese salón es no tener educación artística es no tener formación en artes ¿por qué? porque el interés es dar esa mirada a esas otras expresiones que surgen allá en sus lugares ¿sí? desde la representación propia de su entorno y con técnicas también verniculares con técnicas populares con técnicas que tienen que ver con su propio quehacer con su entorno y con su comunidad ¿sí? entonces este arte Salón de Arte Popular BART lo que hace es como dar homenajes entonces como a esas otras prácticas artesanales que pueden crear también objetos artísticos sin necesariamente ahogarse en términos y conceptos teóricos para justificar simplemente desde la apreciación y la admiración de su estética y de sus intenciones como artistas desde las regiones desde lo popular ¿listo? bueno chicos entonces chicos y chicas esta sería como nuestra clase final de Historia del Arte quedan muchas cosas en el tintero quedan muchos artistas quedan muchos procesos muchos lugares sin embargo como les digo esto es como un abre bocas todas estas disciplinas de Historia son un abre bocas a la gran cantidad de investigación que podemos hacer sobre Historia del Arte entonces es muy importante tener en cuenta y valorar cada cosa que nosotros hacemos día a día como artistas en el sentido de que en gran parte muchas 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 de las cosas que suceden es que ignoramos digamos la importancia de un catálogo de un recorte de prensa y estas cosas nos ayudan a reconocernos y a pensarnos en como Historia y hay la importancia también de la Historia que dialoguen con otras disciplinas entonces el llamado es como para que si se sintieron así como estimulados por esto animados también digamos en la realización del catálogo que se puso de tarea final entonces también es pensar todo esto pensar y jugar a escribir también la Historia y y aprender que cuando leamos un libro de Historia del Arte o un libro de Historia en general también estamos leyendo es un pedazo si esto es un pedazo lo que estamos haciendo y que este pedazo de alguna manera es esta es dicha representación es dicho momento histórico y que necesita ser complementado necesita nuevas miradas necesita que se movilice también ese conocimiento y de esa manera poder conocer lo más posible sobre Historia del Arte bueno muchas gracias entonces y nos veremos en una próxima ocasión